O sea, somos un verbo, miren, ¿qué dices? On, set, go. Un saludo a todos los que son familiares de los que están aquí, y una bendición a cada uno. Hoy venimos a cantar, hoy venimos a adorar, y su Espíritu Santo vendrá sobre mí. Hoy venimos a cantar, hoy venimos a adorar, y tu Espíritu Santo vendrá sobre mí. ¡Vamos! Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. ¡Vamos! Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él, vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él. Hoy mi vida alaba a Cristo, mi corazón vive por Él. Hoy mi vida te alaba, mi corazón canta, mi cuerpo danza, no tiene fin Hoy mi vida te alaba, mi corazón canta, mi cuerpo danza, no tiene fin Hoy mi vida te alaba, mi corazón canta, mi corazón canta, mi cuerpo danza, no tiene fin ¡Oye, miradá! ¡Vamos! ¡Oye, miradá! ¡Vamos! ¡Oye, miradá! ¡Amen, amén! ¡Oye, miradá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Gracias señor por la memoria Gracias señor por la memoria ¿Quién puede decir? Roger Roger Ahí está Roger Bienvenido hermano Rogelio También ahí está tu fiesta que eres parte Gracias por la soda de la tarde Que le trajiste a los hermanos de parte del señor Gracias, muchas gracias Rogelio Mascareño, de veras Gracias por traer eso para los muchachos Estaban ahí, ya estaban disecándose Fue el señor como tú lo dijiste Vamos a cantar esta alabanza Que el señor es Poderoso El señor es poderoso porque Sigue siendo Grandes cosas en nuestras vidas Amén Si alguien tiene un problema Les invito a que se acerquen a Dios Las personas que están en los carros Las personas que están en sus hogares Las personas que están jugando A Johan allá Que está ahí Básquetbol A los que tiran basura A todos Y cada una de ellas Les queremos decir que Dios es poderoso Allá Los de Camila También Vamos a hacer un grupo Realmente versátil Vamos a cantar esta alabanza Que se llama Poderoso Porque es Poderoso 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 Poderoso